Hola chicos y chicas, yo soy KetrolPS y estamos aquí en un nuevo vídeo de acuerdo y hoy os voy a enseñar a descargar Dragon Ball Z Battle Battle o Battle o como lo queráis decir bueno, primero antes de todo, bueno estos son todos mis juegos, antes de todo vamos a Toyre de acuerdo bueno vamos 25 segundos ya, a ver, ponéis Dragon Ball de acuerdo, y nos saldrá, pero aquí pondrá tal vez en otras tiendas, bueno está en japonés versión 1.4 le dais a buscar en otras tiendas, de acuerdo, y bueno aquí estará os pondrá si lo queréis instalar o no, ahí ya es vuestra decisión, yo lo doy a instalar bueno, el juego está muy bien hecho, de acuerdo, eso hay que decirlo le dais a instalar y ya está hecho chicos bueno, lo tendréis aquí, a ver, espera, no, quita, quita, quita Toyre bueno, lo tendréis ahí, vale, a ver, espera, ahí o por aquí, como yo ahí, vale y bueno, si queréis grabar en vuestro Android, pues solo tenéis que darle a descargar a MobileZen y ya está, bueno, esto es todo por hoy chicos, suscribíos, dadle a like, comentad y si queréis más vídeos como este tutorial de cómo descargar tal y cual solo tenéis que decírmelo, bueno, hasta la próxima, adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!